Estamos rompiendo la discoteca, la chesta no para, pero comienza Se cansi, se cansa, ma chérie, no, 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze T-Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue un día No le pagamos, mas nunca pagamos, eso tomado y tu amo Y no nos da un diente, preparamos el atento Y no nos da un diente, say ye 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 1, 2, 3, GO! Y no nos da un diente, say ye 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 ¡Suscríbete! No le pagamos, más nunca pagamos, eso es topado y blanco ¿Y dónde está un diente? ¡Leguamos el diente! ¿Y dónde está un diente? ¡Leguemos el diente! ¡Leguemos el diente! ¡Leguemos el diente! ¡Leguemos el diente! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!